Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Mucho se está hablando de la ocurrencia de una inminente crisis, de una hipotética crisis. De hecho, en nuestro canal hemos publicado algunos videos en ese sentido, revisando cómo nos podríamos beneficiar de una crisis, cuáles son las variables clave a tener en cuenta, cómo podemos identificar oportunidades. Sin embargo, desde nuestro sentir, creemos que todos en general necesitamos una plantilla básica para saber identificar en todo momento y de manera correcta qué es lo que está ocurriendo con la economía, cómo se mueve la economía, cuáles son las variables claves para la economía, necesitamos esa plantilla básica para tener una interpretación correcta y esto es lo que a continuación intentaré realizar. Lo primero que tenemos que entender, y esto creo que en algunos otros videos yo ya lo he intentado explicar, pero lo resalto porque es muy importante, sin esto no podremos continuar. Lo primero que tenemos que entender es que la economía, es decir, el Producto Interior Bruto, el PIB, la economía se mueve en tendencias o se mueve a través de ciclos económicos. Se mueve a través de ciclos que podemos denominar como ciclos de expansión y también como ciclos de recesión. La economía no se mueve en línea recta, la economía se mueve en la forma de zig-zag, a través de periodos de crecimiento y a través de periodos de caída en la actividad económica. Entonces tenemos periodos de expansión que es crecimiento y tenemos periodos de recesión que es una caída en la actividad económica. Para después continuar con otro periodo de expansión, seguido de otra recesión. La expansión y la recesión pueden ocurrir por múltiples fenómenos humanos. Fenómenos que pueden ser casuales o causales, o por fenómenos que pueden ocurrir sencillamente de manera premeditada. Y allí es donde entra la política económica. Política económica como la política monetaria o la política fiscal. Recordemos que la política monetaria está en poder de los bancos centrales. En tanto que la política fiscal, que tiene que ver con el gasto público, los impuestos, etc. La política fiscal está en cabeza del gobierno. Estos dos tipos de políticas, la política monetaria y la política fiscal, pueden intervenir en la economía. Con el objetivo principal de favorecer el crecimiento económico o de favorecer, aunque a nosotros no nos parezca, una caída organizada en la actividad económica. Entonces aquí entra un factor que es muy relevante y que lo acabé de mencionar. Y es la política monetaria. La política monetaria que está en cabeza de los bancos centrales, como la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo en la zona euro, el Banco Central Inglés en Inglaterra, el de Japón, etc. Los bancos centrales tienen en su poder la política monetaria. Y la política monetaria no es otra cosa que tener el manejo de la masa monetaria, es decir, el dinero o la liquidez que fluya en la economía. Y esto lo hacen a través de poner a funcionar la máquina de impresión de billetes o a través del manejo de los tipos de interés. Recordemos entonces que los tipos de interés son el precio del dinero. Entonces tengamos en cuenta cómo afectan los tipos de interés a los ciclos de expansión, a los ciclos de recesión, etc. Cuando la economía está en expansión, en algún momento, sobre todo cuando estamos llegando a la cresta de la ola, en algún momento la expansión toma velocidad. La actividad económica se genera demasiado rápido, se generan muchos empleos, se genera mucha riqueza y de hecho esto comienza a propiciar la aparición de burbujas económicas, burbujas en el precio de los activos económicos, activos como pueden ser los activos del mercado inmobiliario, activos como pueden ser las acciones en los mercados financieros, etc. La velocidad, una fuerte velocidad de la actividad económica puede propiciar la aparición de burbujas en el precio de los activos, pero al mismo tiempo, una gran velocidad de la actividad económica puede favorecer la aparición de presiones inflacionarias, es decir, que los precios de la canasta familiar, de aquello que todos nosotros consumimos, de los alimentos, del transporte, de la gasolina, etc., vayan hacia arriba de manera acelerada. La inflación es importante y es negativa, porque cuando ocurre de manera acelerada, resta valor al precio de las monedas, al precio de las divisas y, por supuesto, al precio de los activos. Entonces, cuando la economía acelera, puede generar dos cosas, burbujas en los precios de los activos, activos financieros o activos inmobiliarios y también la aparición de presiones inflacionarias. Estos dos factores son negativos, porque una burbuja puede explotar y cuando explota, destruye empresas, destruye industrias, destruye empleos y tiene el potencial de destruir países. Y la segunda, que es la inflación, tiene el poder de destruir el valor adquisitivo de las monedas, es decir, que los ciudadanos pierden capacidad de compra. Entonces, estas dos variables son negativas y estas dos variables las intenta enfrentar, previniendo su aparición el banco central. ¿Cómo previene la aparición de presiones inflacionarias y la aparición de presión en el precio de los activos los bancos centrales? ¿Cómo previenen esto? Sencillamente subiendo los tipos de interés. A medida que la economía comienza a expandirse, los bancos centrales comienzan a subir los tipos de interés de referencia para la economía. Los tipos de interés comienzan a subir hasta un punto en el cual la economía se comienza a enfriar. Es decir, la economía ya no se expande a la misma velocidad, sino que esta expansión comienza a perder velocidad. Cuando los bancos centrales detectan que la economía se ha comenzado a enfriar, ellos dejan de subir los tipos de interés y mantienen estos tipos de interés de manera constante. En algún momento la economía se enfriará realmente porque los tipos de interés están arriba. Esto es importante porque los tipos de interés afectan la demanda de dinero y por favor, apréndete este concepto. Los tipos de interés es el costo del capital, es el costo del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el costo del dinero aumenta, la demanda por dinero disminuye. Claro, cuando los agentes económicos reducen su demanda por dinero, es decir, toman menos préstamos porque tienen menos incentivos para endeudarse. Cuando los agentes económicos toman menos préstamos porque se ha reducido su demanda por dinero, su apetito por dinero. Cuando ocurre esto, los agentes económicos, que son las familias, las empresas y los gobiernos, cuando ocurre esto, estos agentes económicos reducen el consumo, reducen el gasto, reducen la inversión y es esta combinación de factores lo que hace o lo que provoca que la economía comienza a caer. Uno se podría preguntar, pero ¿por qué un banco central va a hacer algo que afecta negativamente a la economía? La economía tiene que ajustarse, la economía tiene que equilibrarse y si va a una gran velocidad es necesario que esa velocidad se reduzca porque si no ocurrirá lo que siempre ocurre con países que no tienen un manejo serio de la economía y es que estas economías se estrellan. Se estrellan porque van a una gran velocidad y ocurre un evento macroeconómico inesperado y se estrellan y allí es donde ocurren las grandes pérdidas de empleos, de riqueza, de empresas, de industrias y de oportunidades. Entonces esto es lo que ocurre a nivel macroeconómico. Cuando la economía comienza a caer, los bancos centrales hacen un análisis invertido. La economía comienza a caer, pero en algún momento la caída de la actividad económica tomará velocidad. Tomar velocidad en este caso significa que una caída en la actividad económica se puede convertir en una recesión o incluso en una depresión. Nadie quiere una recesión y nadie quiere una depresión. Lo único que quiere el banco central es que baje la velocidad con la que ocurren las cosas en la economía. Pero cuando ocurre un aumento de la velocidad en la forma en la que la actividad económica cae, en ese momento el banco central toma la decisión de comenzar a reducir los tipos de interés y los comienza a reducir hasta un punto en el cual es observable que la economía ha encontrado un piso. Cuando es evidente que la economía ha encontrado un piso, los bancos centrales toman la decisión de dejar constante o de dejar sin cambios los tipos de interés de referencia para la economía. Aquí tenemos varios conceptos que quiero resaltar. El primero de ellos y el más importante hasta el momento es la demanda por dinero de los agentes económicos. Sube cuando los tipos de interés comienzan a reducirse que es lo que ocurrió aquí al final. Y la demanda por dinero se reduce cuando los tipos de interés comienzan a subir que es lo que dijimos aquí al principio. Claro, si los tipos de interés bajan eso lo que quiere decir es que la demanda de dinero comienza a subir. Es decir, por la reducción de los tipos de interés los agentes económicos que son las personas, las empresas y los gobiernos tienen un incentivo lo suficientemente fuerte como para tomar más dinero prestado. Eso es demanda por dinero. como para tomar más dinero prestado y salir a gastar, salir a invertir, salir a construir, etc. Y es la combinación de estos factores lo que provoca que al final la demanda por dinero haga que la economía se dé la vuelta y entremos en un nuevo periodo de expansión y otra vez se repetirá esta historieta. Cuando la economía se acelere demasiado comenzarán a subir los tipos de interés. La economía comenzará a bajar y si esa reducción de la actividad económica se acelera demasiado comenzará nuevamente la reducción en los tipos de interés. Entonces, yo quiero que esto lo tengamos lo suficientemente claro por lo siguiente. Yo aquí no quiero dar una simple clase de economía. Yo aquí lo que quiero que tengamos claro es cómo estas circunstancias pueden afectar el desempeño de las bolsas de valores y de los mercados financieros en general. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comienzan a subir los tipos de interés o cuando comienzan a bajar los tipos de interés, el primer impacto, el impacto que esta decisión de política monetaria tiene en el cortísimo plazo, cae directamente en los mercados financieros. cualquier cambio en los tipos de interés, cualquier cambio en la cantidad de liquidez que circula en la economía, cualquier cambio en estas variables, donde tiene el primer impacto es en los mercados financieros. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero, para bien o para mal, llega primero a las bolsas de valores que a la economía real. Llega primero a los mercados financieros que a las personas y a las empresas. Esto es así por la velocidad con la que se mueve el dinero. Pero, más importante aún, esto es así, el dinero llega primero a las bolsas de valores porque las personas que allí operan tienen la inteligencia financiera para llegar a él primero que nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos generales, los que estamos en las bolsas de valores y en los mercados financieros, tenemos un nivel superior de educación financiera que las personas que están allí afuera ganándose la vida cuerpo a cuerpo con la economía. Generalmente, la gente que trabaja allí afuera no sabe cómo funciona el dinero, no sabe cómo se atrae el dinero, no sabe cómo se pone a producir el dinero, cómo se invierte, cómo se multiplica y cómo se expande. La gente que está en la bolsa, pero específicamente los profesionales de bolsa, sí que saben qué hacer con el dinero. Y es por este motivo que el dinero primero llega a la bolsa. Entonces, para que nos quede lo suficientemente claro, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los tipos de interés comienzan a subir, a pesar de que la economía se está expandiendo, cuando los tipos de interés comienzan a subir, las bolsas comienzan a bajar. y cuando los tipos de interés comienzan a bajar, a pesar de que la economía está cayendo, las bolsas comienzan a subir. Y nuevamente, cuando los tipos de interés comienzan a subir, como lo estoy dibujando en este caso, cuando eso vuelva a ocurrir, las bolsas volverán a caer, incluso a pesar de que la economía siga subiendo. Esto lo que quiere decir es que las bolsas de valores, como dijimos en un video anterior, es un indicador adelantado de la economía, porque las decisiones de política monetaria, como subidas o bajadas en los tipos de interés o aumentos o caídas en la cantidad de liquidez que fluya en la economía, cualquier movimiento en estas variables primero afecta a las bolsas de valores, pero en sentido amplio, las bolsas de valores están descontando lo que ocurrirá a continuación con la economía. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que las bolsas de valores caen antes que la economía porque anticipan la caída de la economía y al mismo tiempo las bolsas de valores, para hacerlo un poco más claro, suben primero que la economía porque están descontando de manera anticipada el próximo ciclo expansivo de la economía. Los mercados financieros son un indicador adelantado de la economía, pero para mí lo más importante es esto que les voy a comentar ya llegando al final de este video que no quiero que se haga demasiado largo. En el camino, cuando la bolsa comienza a caer porque los tipos de interés han comenzado a subir. Estos tipos de interés suben de manera organizada porque nadie quiere provocar choques demasiado fuertes en los mercados de activos financieros, en los mercados inmobiliarios o en la economía real. Nadie quiere provocar cambios demasiado drásticos o cambios demasiado dolorosos. Lo que quieren los bancos centrales es provocar un aterrizaje suave de la economía o lo que se conoce mejor como un soft landing. Nadie quiere provocar un aterrizaje fuerte o brusco de la economía. Sin embargo, cuando comienzan a subir los tipos de interés, la subida de los tipos de interés lo que despeja son las dudas acerca de cuáles agentes económicos están excesivamente apalancados o excesivamente endeudados. En ese sentido, Warren Buffett tiene una frase que se me hace fascinante y es la siguiente. Únicamente cuando la marea baja es cuando nos damos cuenta quiénes están desnudos y esto es lo que ocurre cuando suben los tipos de interés. Allí es cuando nos damos cuenta quiénes están excesivamente apalancados, quiénes están excesivamente endeudados y por esto una subida de tipos de interés es lo que provoca la aparición de quiebras empresariales o la aparición de situaciones inesperadas como la quiebra de un gobierno o de un estado porque no ha realizado el ajuste macroeconómico necesario. Un ajuste que se pudo haber realizado de manera suave cuando estábamos en vacas gordas pero que será un ajuste muy doloroso ahora que las vacas comienzan a ser placas. Los tipos de interés comienzan a subir y es cuando los países emergentes comienzan a tener problemas los tipos de interés comienzan a subir y es cuando los países que tienen desajustes macroeconómicos crónicos y graves comienzan a tener problemas de financiación de liquidez etc. Los tipos de interés comienzan a subir y es cuando nos damos cuenta cuáles operadores del mercado institucionales inversionistas o grandes fortunas están excesivamente apalancados y por lo tanto están expuestos y esto les puede provocar grandes pérdidas o incluso la quiebra. Los tipos de interés comienzan a subir y cuando ocurren esta serie de factores que en términos generales son inesperados por lo menos en su cuantía cuando ocurren estos fenómenos económicos negativos inesperados a medida que los tipos de interés suben esto es lo que hace que un aterrizaje suave de la economía pueda convertirse en un aterrizaje catastrófico de la economía pero esto lo pueden anticipar fácilmente los mercados financieros porque como acabé de decir son un indicador adelantado de la economía esto lo tienes que comprender lo suficientemente bien porque es la plantilla básica para que tengas el marco conceptual a través del cual puedas interpretar de manera correcta una o otra situación y de esta forma poder identificar oportunidades o poder saber por donde vienen los tiros es decir de donde vienen los riesgos y así mismo o de esta forma saber como te puedes proteger muy bien espero que este video haya sido valioso haya sido de interés espero de corazón que hayan aprendido si es así por favor pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal por favor primero suscríbete a nuestro canal y segundo haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa lo encontrarás abajo en la descripción de este video si tienes algún tema que tenga que ver con la economía con las finanzas con las inversiones con el trading o con el emprendimiento del cual te gustaría que habláramos o explicáramos por favor escríbelo abajo en los comentarios me despido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado